Vuelvo y contigo Sara Pablo, ya está en Palacio Nacional, ya se debe estar sentando en la mesa el presidente López Obrador y su invitada Claudia Scheman. Te escucho, adelante Sara. Así es, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde la calle de Corregidora. Aquí en el número 8, a mi espalda, esta puerta que está de madera se abrió de par en par y salió el presidente López Obrador a recibir a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Decirte que, bueno, pues aproximadamente a las 2 de la tarde con 24 minutos ella llegó a bordo de un auto compacto color gris y, bueno, pues ya se había concentrado la gente aquí en esta calle Corregidora, en las vallas que se encuentran también aquí ya de manera permanente. Ella bajó del automóvil y se acercó a saludar a algunas de las personas que se encontraban aquí. De repente, bueno, pues esta puerta del número 8 se abrió de par en par y salió el presidente. Le alzó el brazo, se abrazaron y entraron así abrazados a Palacio Nacional, donde van a tener esta comida que adelantó esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que iban a comer y a platicar mucho, por supuesto, y en principio pues iban a hablar de este tema de la transición, de todo lo relacionado con la entrega-recepción, pero adelantó también el presidente López Obrador que le invitaría no a realizar sólo una visita a alguna entidad, algún estado, sino un recorrido, dijo, por varias regiones del país. No se puede por todo México, por la agenda, dijo, pero sí por varias regiones. Así, esta mañana el presidente informaba pues de lo que iba a tratar con Claudia Sheinbaum en este momento. Pues le voy a hacer, como les comentaba esta invitación, a ver si podemos salir de la capital, dependiendo de sus compromisos, de su agenda, y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Hoy les podemos decir a dónde vamos a estar juntos y también seguramente de que ya inicia la transición y cómo se van a reunir los equipos. Y bueno, pues también en asuntos que tienen que ver con lo que va a pasar en el Congreso, el presidente López Obrador dijo que no le va a pedir a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que agilice este llamado Plan C. Recordemos estas reformas que envió el presidente López Obrador al Congreso y que entre ellas se encuentra una reforma al Poder Judicial. Dijo que no se lo iba a solicitar, que porque él le tiene confianza, la respeta y también incluso criticó a aquellos que dicen que Claudia Sheinbaum es una copia de López Obrador. Esto adelantó el presidente. No, 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 porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza, nada más que la gente votó desde luego por los candidatos de manera muy especial por ella, porque es una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo. Y bueno, pues es así como ha iniciado ya esta que es la primera reunión formal desde que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones. Después habrá una conferencia de prensa en el Salón Tesorería, en el mismo salón donde el presidente López Obrador da todas sus conferencias mañaneras. Está citada a las cinco de la tarde únicamente con la próxima presidenta de México, Joaquín. Ya no dijo hoy Sara que se iba, pero que estaría, regresaría si se lo pidiera su presidenta. No, Joaquín, lo que dijo el viernes es que, bueno, pues él respondería al llamado de Claudia Sheinbaum, de hecho, en esta intención del presidente de jubilarse, de retirarse y permanecer en su propiedad, en la finca, ahí en Palenque, Chiapas. Dijo que únicamente se reuniría con ella y el viernes dijo que respondería al llamado de su presidenta porque así la ha llamado. Sin embargo, bueno, pues ya hoy no especificó más, únicamente reiteró que él se retira de la vida pública y que estará pues ya únicamente reunido con sus familiares, pero que no va a hablar de política ni va a asistir a ninguna conferencia que va a cancelar también sus redes sociales, Joaquín. Ajá, ya veremos. Oye, por cierto, el viernes también ya les dio luz verde a sus hijos para estar en el próximo gobierno, ¿no? Así es, Joaquín. Dijo que había un acuerdo con sus hijos para que ellos, en tanto él estuviera en la presidencia de la República, no participaron en política, no tuvieran ningún cargo. Sin embargo, dijo, bueno, pues esto se termina. Y primero les pidió que emitan un documento, que saquen un documento, no sabemos cómo lo van a publicar, pero que ellos se deslinden y aclaren de lo que él llama calumnias, estos señalamientos de que se han beneficiado algunos familiares de sus hijos, algunos amigos de sus hijos con contratos de obras, por ejemplo, como el Tren Maya, pues que se aclaren cada una de las calumnias, dijo el presidente. Y que, bueno, por lo demás, ellos ya podrían actuar de manera libre. Lo que sí aclaró es que ellos no lo van a representar y que no hay nadie que lo represente en un futuro, porque, bueno, pues así él se retira y hasta ahí quedará. Pero que ellos, por supuesto, quedan en libertad, pues dedicarse a la profesión, seguramente a la política, si así lo desean, sus hijos, sobre todo, pues mayores, Joaquín. Sí, claro, estamos hablando de los mayores. Gracias, Sara. Oye, por cierto, hablando de esto, dijo hoy el presidente que el acuerdo fue que no tuviera ningún cargo y que no se dedicara a la política. A la política se han dedicado, por lo menos dos de ellos. Así es, Joaquín, y por lo menos, pues hemos visto cómo hasta aquí, hasta Palacio Nacional, pues llega, muy seguido llega su hijo Andrés. Él llega solo y entran, digamos, por la única puerta que utilizan el presidente López Obrador y su familia. Y, bueno, pues es cotidiana la visita de su hijo Andrés. Su hijo José Ramón, él cuando viene, sí viene acompañado de la familia, pero, bueno, pues su otro hijo sí se ve que está también metido en el tema de la política, no así abiertamente, por supuesto. Gracias, Sara. Muy bien, gran reportera Sara Pablo. Sí, y ahora le tengo más información con Laura Pérez Cisner.